hola bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a hacer una tinga de pollo vamos a ocupar ajo comino cebolla tomate rojo chile chipotle consome de pollo y hechugas de pollo o un pollo entero también puedes usar y deshebrarlo yo aquí tengo dos pechugas cocidas ahorita las voy a deshebrar aquí ya tengo mi pollo deshebrado o desmenuzado aquí molde el chile chipotle con una cucharada de consome de pollo los tres dientitos de ajo media cucharada de comino en una taza de agua o si quieres puedes licuar con el caldo de pollo sabe más rico aquí ya tengo la cebolla y el tomate picado aquí tengo una olla con aceite vamos a poner a freír la cebolla y el tomate después que todo esto se frío bien pongo el pollo lo que licue más un poco la tinga es buena para pambazos tostadas taquitos dorados o así nomás también queda buena con frijoles fritos arroz pimienta sal no lo voy a poner porque ya le licue en consome de pollo a los chiles chipotle tapo y dejo ahí unos 10 minutos así quedó la tinga espero les haya gustado la receta se suscriban pongan like nos vemos pronto con una nueva receta adiós bye si si no